Año de fiesta, año jubilar presente, Dios derrama ante su gente, bendiciones permanentes. Un día como hoy, primero de enero, pero de 1998, se promulgó el cuarto plan diocesano de pastoral. La sexta asamblea diocesana de pastoral, se desarrolló en un solo día, el 20 de noviembre de 1997. Fruto de esta asamblea fue el cuarto plan diocesano de pastoral, para el año de 1998. Aunque se conservaba el objetivo general y las prioridades del segundo plan diocesano, sin embargo, fue un año dedicado al Espíritu Santo, a la esperanza y a la confirmación. Del plan anterior, además de seguir la línea de prepararse para celebrar el jubileo del año 2000, decía don Rogelio, en continuidad con la preparación al bautismo, este año nos esforzaremos de manera muy especial, en la preparación y celebración del sacramento de la confirmación. La confirmación La confirmación La confirmación Gracias por ver el video.